Hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie No hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Tienes solución a mi tristeza Quieres lo que quiero Y dices que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos Si nada en el mundo Pueda lograrlo Nadie Ni nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Que eres tú mi amor Tienes solución a mi tristeza Eres lo que quiero Y dices que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Hasta el final Rico Nicolás Gutiérrez Master ¿Y cómo dice? Y como dice Y eres tu amor 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 Y te dejaré jamás Y eres lo que quiero Y por eso me voy a pasar, me voy a pasar. Hasta el final, hasta el final. Hasta el final.